Hola, mi nombre es Sheila Dimar y Melo Luera. Mi nombre es Abigail Macías. Mi nombre es Lúcio Mazán. Mi nombre es Daniela Navarro. Mi nombre es Pátima Ramírez, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Cali. Te invitamos a la muestra de cortometrajes de los alumnos del Laboratorio de Cine Digital el día lunes, 11 de diciembre, en punto de las 4 de Ciencias de la Carta, en donde presentaremos nuestro cortometraje por su lado, Notbill, basado en suscenso comedia sobre los engaños. ¡Que lo disfruten! ¡Emocionaste!